Leo González Y eso tiguerazo Me estoy quemando Yo quiero ver a todas las mujeres Dando cinturas Tanto cintura, tanto cintura Yo quiero ver a todas las mujeres Yo quiero ver a todas las mujeres Tanto cintura, tanto cintura Tanto cintura, tanto cintura Oye que soy Y tú a esas mujeres, gozando pero con Miguel, hola Pero que soy Me estoy quemando, hey Yo quiero ver a que tiene paldita Que se la suba A que no te sube A que no te sube A que no te sube Suba la pochín Suba la pochín Suba la pochín A que no te lo quita 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 El Chor El Chor El Chor A que no te sube El Chor El Chor Y que no te lo quita Que yo soy El Chor El Chor El Chor El Chor El Chor Se acabó JR Producciones Jesús Ramírez El Chor El Chor